La noche es fría, hoy en el cielo La noche es fría, hoy en el cielo Se apagó su voz, la ropa vendida Sobre los alambres, la luz a la ausencia La luz a la dios, dicen que se fue Dicen que está acá, dicen que se ha vuelto Dicen que volverá, dicen que se fue Dicen que está acá, dicen que se ha vuelto Dicen que volverá La noche es fría, hoy en el cielo La noche es fría, hoy en el cielo La noche es fría, hoy en el cielo Dicen que volverá, dicen que se ha vuelto de tumbar el trabajo sobre el hormigón. En las melodías de tocar el hielo, en toda tierra a la población, el barrio respira los tiempos de antes, la lube de otoño, aquella ilusión. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se fue, dicen que volverá, dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se fue, dicen que volverá, dicen que volverá, dicen que volverá. ¡Gracias!